Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí Un clásico de clásico de cada temporada Hoy os traigo por aquí como juega Tom Global Fanny, ojito que le van a reventar a Dalesly Le parten el orto, siiii Y bueno, os traigo por aquí a Blaze Gaming chicos Fanny, conocida por absolutamente Creo que casi todo el mundo termina sacando la kill Para la Fanny, segunda kill para Blaze Gaming Que como os he dicho, Fanny muy conocida A nivel mundial, tenéis su canal de Youtube Así que bueno, es una Fanny absolutamente god conocida Por todo el mundo, ojito que se tira contra los dos Debajo de la torre, quiere intentar matar uno Debajo de la torre, podría matar, no No le da tiempo a tirar el gancho Pero la Eve le termina salvando la vida Así que bueno, doble kill para la Eve Y nada, vamos a ver a Blaze Gaming ¿Cómo es yoga? Que por cierto, Blaze Gaming ¿Cuánto tiene? 37, no espera, tiene 3 3.708.000 De popularidad Se dice pronto, eh Se dice pronto la popularidad que tiene Blaze Gaming Una auténtica barbaridad Bueno, sí que es cierto que tiene Counters en el lado contrario Es evidente, tienes a un Kufra Tienes a un Martis Pero bueno, y evidentemente El Kufra, el Martis y todo esto también son todo global ¿Vale? Por si alguien Por si alguien, no sé Se piensa que a lo mejor les ha tocado Pepito pica piedra en el equipo enemigo De eso nada, les toca a esta gente Le toca gente muy dura Podría rotar arriba Si hubiera rotado arriba Creo que a la Valentina a lo mejor se la reventaba Pero bueno De momento No tiene A ver, se ha hecho la daga Para velocidad de ataque Se ha hecho el Martillo de furia y la espada Bueno La verdad me gustaría saber O sea La pre-itemización Me imagino que la habrá hecho Para maximizar daño Pero Me da curiosidad Bueno Aquí en medio Tira la ultimate del Jisunshin Para ver haciendo mal Que por cierto Jisunshin está jugando De línea de De línea de oro Si no me equivoco Sí, el Jisunshin está jugando De línea de oro Vaya locura tú O bueno Ojito Quiere ir a con todas A por la Leslie Pero va a llegar Blaze Gaming Termina reventándolo Aparece por aquí el Martis Le pega un gancho Le pega otro Se termina el gando Ojito no Que quiere matarlo de verdad Se va a tirar con todo Por la Lolita Para evitar que pueda pegar El castañazo Pega la primera Podría darse la vuelta Puede matarlo si tiene la última Y termina matándolo Blaze Gaming Otra kill más Para la famosa Fanny 4 a 1 Ah, hostia Lleva ya el rugido maléfico Vale Ahora comprendo la espada larga Y bueno De momento El resto del equipo Que va Jogando muy tú bonito Van todos En la nube de Goku Blaze Gaming Que se va al lado contrario Se va A la línea de experiencia Si me equivoco Esta es la línea de experiencia Y bueno Vamos a ver si se encuentra Con la Benedetta Que de momento En toda la partida Lo hemos visto Le tira ahí un emoji Es que ir a por una Benedetta Con una Fanny Es un poco locura Pero bueno Está por aquí el Kufra Intentando hacer De las suyas Tenemos a Blaze Gaming Que bueno Podría intentar divear Se va a sacar aquí El Krab Bueno Tira la última Y la Benedetta Para evitar Que entren esos minions A hacer daño Uy puede matarlo Puede matarlo Puede matar al Kufra Inclusive Se tira con todo Uy a punto de pillar Pero termina matando La estampa Contra la pared Y termina Reventando el Kufra Por cierto Muy buena cazada Por parte del Kufra Eso también hay que decirlo La cazada Por parte del Kufra Es Eh Tremendamente God Es muy God Es tremendamente God Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Eh Nada más chicos Vamos a continuar Con La Bainuka Bacana Eh A ver como Prosigue esto Que esto debería de ser A ver De momento a priori Es bueno Pero claro No olvidemos que Eh Ya sabéis que Fanny decae Con Eh Los minutos de partida ¿No? Donde más fuerte está Fanny es en Irly Bueno Ojo La mitad de la vida Podría intentar entrar Podría intentar entrar Blaze Gaming Está de hecho aquí Pero está con el buff azul Está con el buff azul Pues vale Es comprensible Es comprensible Está con el buff azul Así que Pues nada Entra ahí sin buff azul Te puede salir mal Como te pille el Kufra Ahí como entró Ojo Que se acaba de gastar ahí La última y buenísima Pues viene por la pala Termina reventando al Kufra Que está con poquita vida Ya no tiene A ningún full counter Y podría intentar Ir a por la Leslie No No tiene energía Si se intenta meter ahí Y le pega un knock up La Leslie Le puede terminar Reventando ¿No? Entonces pues nada Eh Se va a ir directamente a la base Ojito levanta por los series El Julian Podría terminar de finiquitar No La Eve Porque termina siendo El Julian Que termina matando Se meten con todo Tiran los flickers Madre mía Le tiran el combo completo Al lado de la torre de inhibidor Y esto que de momento Está pintando muy bien Para el equipo azul Se muere la Leslie Pero Leslie Pero que haces Pero deja de apuntar Hija mía Termina reventando Al Jisunshin Que lo caza Ese Kufra Y bueno 17 a 7 10 kills Que le saca el equipo azul El equipo rojo 4000 de oro de ventaja 6 kills Que lleva Blaze Gaming En lo alto Y nada Espada de 7 mares Rugido maléfico Tiene pinta de que va Por una inmortalidad Al menos por El cinturón aquí Que lleva El chaleco Tiene pinta de que va Por una inmortalidad Pero Ya sabéis Nunca se sabe Con que nos pueden sorprender Estos pro gamers Pues bueno Eh Nada Para el lado rojo No creo que se tiene O sea Para el buffo rojo No creo que se tiene De coña Uuuu Es que pillar Pillar a una Benedetta Es difícil de cojones Pillar a una Benedetta Es complicado Bueno Se va al otro lado Le intenta pillar el martes Madre mía Vaya Quiebro Le ha hecho al martes Tú parecía Messi Se va a tirar con todo Por el martes Podría matarlo Se mete debajo de la torre Lo mata Saca la otra Kill el Julian Debajo de la inhibidora Dios Decidme por favor Que alguien ha visto El quiebro El quiebrazo Que le ha pegado Blaze Gaming Con la Fanny El quiebrazo Por favor Decidme que habéis visto El quiebro Que le ha hecho al martes Que le iban a pegar La primera en la cara Y le ha hecho un quiebro Lo Messi le ha hecho En el mismo aire Mientras estaba en el aire Le ha esquivado Hacia la izquierda La primera de martes Para evitar que le metiera Al CC Tú vaya puta locura Vaya quiebro Lo Messi le ha hecho Papá El Messi de la Fanny Joder Se echa de mucho de menos También a ZX1 Pero Pero joder Vaya Vaya locura Bueno Vamos a ver Tira la ultimate Se podría venir Aquí el martes A punto de engancharlo Vamos a ver Le pega con todo Para un lado Para otro Termina muriendo El martes A manos de esa Eve Y nada Esto que va a ser Lord Para Blaze Gaming Y compañía Y efectivamente Se lo terminan Llevando Victoria Podría ser Después de este Lord Para el equipo azul 21 a 7 Le sacan Unos Casi 8000 De oro Dentro de poco Creo que serán 8000 De oro La ventaja Que le sacan Y bueno No me digas Que se mete Dios Vaya locura La mata Y se sale Dios Vaya locura Vaya locura Acaba de matar A la Leslie Delante De todo el mundo Acaba de matar A la Leslie Delante De todo el mundo Vaya puta locura Mata Mata a la Leslie Delante De todo el equipo No pueden hacer nada Da igual Que tenga counters Tremenda humillación Les está pegando Ojito La loca Pea por ahí El Julian Termina matando La Benedetta Va a llegar La Fanny Le para En seco El Kufra Y el Martis Pero da igual Tiene el cuadro de la muerte Se puede intentar tirar Bajo la torre Va a matar A Dios mío Que casi lo mata Debajo de la torre Se muere finalmente Ahí Pero tiene la inmortalidad Se va a largar Con los cables Se desvacila un poquito GG para Blaze Gaming Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De como juega La mejor Fanny De este Todo global Fanny Bueno se mete aquí A por el bufo rojo Es evidente Una Fanny Que se precie Siempre irá Al bufo rojo A invadirlo Y bueno Tiene la bandera De España Pero evidentemente No es de España Si no Créeme que Créeme que ya la conocería A esta Fanny Y bueno Se va a meter Con todas el glue A dar por culo Pero glue 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 Que es una Fanny Tu estás tonto Glue Nena la tercera kill Tres kills En tres minutos Vaya locura Tres kills En tres minutos De partida Una kill Por minuto De momento Y vamos a ver Si lo consigue mantener Pero vaya Que a priori No me extrañaría Que lo consiga mantener ¿No? Bueno Va a seguir farmeando A lo suyo Pan 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 Las tres kills De su equipo De hecho son suyas Las tres literalmente Se puede morir Se muere el lapu Va a ganar tiempo Ojito No, no, no Le pilla, le pilla, le pilla Le pilla con todo Nada Si no viene Ojo La fascia le podría ayudar A conseguirlo Cuidado Le puede matar Termina escafándose De manera increíble Se va para base Y espero que tenga el pajarito Porque si no está muerta Le pilla Le pilla Le pilla Le pilla Se mete debajo de la torre Se podría morir ¿Eh? Nah Tiene los mini gloves Que los mini gloves puede estanquear De la torre Y sí Pero bueno Se viene la Fanny A limpiarse el buff azul Ojito Que de momento Va a perder Ese oro Por minuto Ese oro por minuto Digo Esa kill por minuto De momento 3 a 3 Por cierto Las tres kills Del equipo azul Las lleva literalmente La Fanny Pero bueno Vamos a ver Ojito Me podría matar Se puede ir a por La EVE Madre mía De locos Se mete debajo De la torreta De la tier 1 Y se fulmina De una manera Increíble A la EVE Así que bueno Cuarta kill De momento Ahora si mantiene La kill por minuto Vamos a ver Si la mantiene Me gustaría Que la mantuviera Me gustaría Me gustaría Acabamos de castear A Blaze Gaming Me gustaría ver Ahí otra Fanny Auténticamente Tocha Que haga Locuritas Bueno Ha empezado La tortuga Podría ir a pelear La termina sacándolo Finalmente Vaya locura Se puede matar al Martis Se mata al Martis También Vaya increíble Empanada Que se ha quedado Ahí El Martis Puede entrar de nuevo Puede entrar de nuevo Podría sacarse a kill Podría sacarla Pero no lo va a hacer No la saca Bueno tira el flicker Ahí el otro Pues nada Le va a quitar el buff azul Que bueno Si te sale muy infactible Y nada Buff azul Para la Fanny Se lo termina llevando Así que va a tener Este buffo Y luego el suyo Otra vez de nuevo Va a poder aprovechar Una barbaridad Se ha venido aquí Directamente Hacer el El Scatel De momento 5 kills Minuto 5 Sigue manteniendo La kill por minuto Chicos Sigue manteniendo Una kill por minuto 7 a 4 En el resto del equipo Así que hay 2 kills Que bueno Se las ha hecho ahí El Kufra Menos de una piedra Pero bueno Menos te va a dar Una piedra Eh Puede irse a por el buffo azul O puede ir a por A por la if Ojito que quiere matar a la if Le mete la retri Todo Y se podría morir Termina muriendo A manos finalmente De la fascia Podría irse a base Coger buffo azul Y luego seguir Sería lo lógico La verdad Es lo más eficiente Que podría hacer Para mantener el buffo azul Y pues nada Eh Vamos a ver 17.000 de oro Respecto a 16.000 Del equipo rojo Se muere la fascia Uy cuidado Que se complica la cosa A punto de matar al Franco No lo consigue Eso sí Ahora puede buscarle la espalda Puede buscarle la espalda Puede buscarle la espalda La puede intentar hacer El Franco El Franco El Franco El Franco Podría morirse también No Quiere ir a por La va a matar La va a matar En cuanto se le acabe eso La va a matar La termina matando Finalmente el Brody Ay vaya KS Hijo de la grandísima Vaya KS Nah le mete la ulti Y ya toma por culo Nah le mete la ulti Y ya toma por culo Vaya KS Se le ha hecho el Brody Tú Hijo de la grandísima Pues nada Le acaba de expropiar Una kill el Brody ¿No? Le ha dicho Expropiese Y la ha expropiado una kill Se la ha expropiado Pero bien Ojo Quiere ir a por la Eve Quiere ir a reventar a la Eve Podría matarla Incluso debajo de la torre Aunque se la lleva finalmente En la fascia Y bueno Ya empieza el resto del equipo A quedarse Eh Algunas kills ¿No? Ya no va a ser de momento Una kill por minuto Para la Fanny Sino que Va a estar un poco repartido Entre el resto de integrantes A ver Podría vaquear y de tortuga O Puede limpiar Según como lo vea O va a esperar el bufo rojo Ah vale 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 Bufo rojo Bufo rojo Bufo rojo Ok Bufo rojo Chicos Bufo rojo Que no lo podía ver en el mapa Porque está el icono de la Fanny encima De todas formas El equipo rojo Dudo muchísimo Que vaya Con este resultado De intentar iniciar el bufo rojo La Fanny va con 5400 de oro Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba, arriba Están pasando cosas Arriba, están pasando No tiene toda la energía No tiene toda la energía Puede intentar matar al Franco Tiene que echarse de ahí Se muere, se muere, se muere, se muere ¡No! Se murió Le sacan el shadow No tenía que haber ido O sea Sin toda la energía No tenía que haber ido No tenía que haber ido Si no tenía toda la energía Al completo Bajo mi punto de vista Así que bueno La Melissa se coloca Como El top 1 player Con más Oro de la partida Y nada A ver qué pasa Ojito, se quiere tirar El lapulapo con todo Le quiere frenar Le quiere reventar ¡Ojo! ¡Uf! Por poco Le podría matar incluso Pero Tírate hacia adelante Perro Si tienes anti-TC Tienes de todos Si tienes Que tienes hecha sangrienta Ya, ¿no? Ah, no, no Tiene hecha sangrienta Vaya pendejo Pues nada El buffo azul A menos que lo robe Del Martis Lo va a tener muy complicado La Fanny Para sacarlo Y nada Se va a venir aquí abajo Va a limpiar Le da igual que esté el glue O sea Directamente Sabe que se lo quita Y nada Listo Se limpia eso Y se larga A base O debería Bueno, a menos que aparezca el glue Y dé un poco más por culo por aquí Aunque está El buffo azul Si, tiene el buffo azul Está el buffo azul Pero no creo que vaya a meterse ahí Para intentar robarlo Porque como le pegan CC La matan Bueno Vamos a ver De momento 5 bajas Una muerte 4 asistencias Ya hemos perdido La kill por minuto Aunque acaban de reventar a la Melissa Han sacado un shutdown Muy importante Se limpia aquí abajo Ya que el resto del equipo Están todos en la parte de arriba Bien visto Por parte de la Fanny Y bueno Vamos a proseguir A ver si los una Empieza a hacer cositas ¿No? Vamos a ver si los una Empieza a hacer cositas Que de momento tiene un early complicado Bueno, se mete por aquí A por el glue Le mete una Le va a meter otra No, le ha tirado la ultimate Para evitar que lo maten Y nada El buffo rojo Y en 15 segundos El buffo azul El cual si que te interesa Le interesa Digo Ay, madre mía Me he vuelto Me he vuelto asiático Chicos Pues le interesa Y a ver si con este buffo azul Vuelve a intentar Vuelve a iniciar otra vez Su racha de asesinatos Que tenía antes Increíble Pero que ha perdido Por intentar meterse Y a pelear Cuando no tenía realmente Toda la energía Lista para pelear Ojo que acaban de empezar La tinfa de aquí Le hace mucho daño El kufra Se puede morir Tiene que tirar el flicker Está aquí esperando Para intentar entrar Con todo Aunque sabe perfectamente Que están ahí El resto del equipo rojo Se mueve hacia La linea de arriba Y podría meter un push Podría meter un push Acaban de matar a los una Aquí podrían meter un push Se va a ir a la base Si, se va a la base Y creo que van a intentar Robarlo Hostia Pues están pillados En el carrito del helado Fasha Fasha A quien se le ocurre Están pillados En el carrito del helado Nah, no se pueden meter No se pueden meter Le matan Le matan Le matan Literalmente le matan Lo único que van a sacar Es la tier 2 de arriba Y nada Este suicidio de Fasha Le va a salir Caro al equipo Le va a salir muy caro Al equipo Este suicidio de Fasha Que no se porque lo ha hecho O sea, no se O sea, porque se ha metido En estos arbustos Y no se No puedes hacer nada Ahí Pero ojo Termina matándola Ahí Brutal La tier Pero que hace el Cufra Cufra Hijo mío Que acabas de hacer Has tirado una primera Así en ningún sitio Van a matar al Lapu O parece Al menos eso parece Ojito que lo engancha El Franco Vaya enganchada de Franco Buenísima Golpea por aquí El Brody Donde está La Fanny Vale, va a la parte de arriba Literalmente A frenar A ese Lord Eso sí Sin buffo azul Lo va a intentar Sin buffo azul Hasta donde le funciona Ojo Enganchada Que le pegan de nuevo a la Fanny Corre, corre, corre A punto de matar A la Fasha A la Fanny Digo a la Fasha Y nada Le está robando el buffo rojo De momento le tira ahí La Retri Para intentar frenar Lo más rápidamente posible A este Lord Tiene que volver a base Ir al buffo azul Pero es que claro Aquí se están Le están dando Un auténtico repaso A todos los jugadores Del Del equipo azul ¿No? Bueno, no tiene Retri No tiene Retri No tiene Retri Así que lo de pelear El buffo azul Es muy complicado No puede No puede Es que no puedes No puedes No puedes pelar el buffo azul Sin Retri Se la ha gastado antes En el Lord Pues bueno Ojo que quiere ir a Bueno, le fuerza al flicker Por lo menos a la A la Eve Y nada Vamos a ver si consigue Hacer una remontada espectacular Hostia Le acaba de enganchar Si tiene la última Y está jodida Está jodida Está jodida Muy bien visto Por parte del Franco La verdad Muy bien visto Por parte del Franco De momento se ha bajado Un muerto Con resistencias Para la Fanny Muy bien visto Por parte del Franco Pero es que el resto Del equipo azul Es que está Está pendejísimo Bueno, no me dejan mover la cámara Por favor Muntun Por favor Soluciona tu problema De la cámara Por favor Te lo suplico Muntun En algún momento Soluciona el modo espectador Por favor Te lo suplico Para poder dejarme bajar La pantalla hacia abajo Cuando estoy en modo espectador Gracias Ojo Lo puede intentar el glue Pues si A ver como poder Puede intentarlo Aparece en unos segundos Fanny Vamos a ver si puede conseguir algo Se puede tirar hacia adelante Tiene que ir a buscar A quien A quien va a buscar Se coloca en su espalda Y nada Parece que están Jodidos Parece que esto No le pasa bien Muy bien Se tiene que echar atrás La Fanny Tira dos ganchos Se larga de la zona Así que Se va a base Ahora No, no, no Se va arriba Se va arriba A pushar No, no, no Se va arriba A baquear Ok Pues nada Vamos a ver si Fanny consigue el milagro Para los jugadores De su equipo De momento Andan 6.000 de oro Atrás Así que Uff Complicadísima la cosa 6.000 de oro atrás Aunque bueno Fanny va a hacer split push Tiene pinta de que eso sea lo que quiere jugar Pero madre mía Pero porque se están metiendo todos los jugadores del equipo azul Ahí aunque consiguen Sacar la kill sobre la if Muy buena Matan también al glue Y esta podría ser Perfecta Vuelve a la base Va a intentar matar aquí a los jugadores del equipo rojo Que quedan restantes Le intenta meter la ultima Y de ahí Al Todopoderosísimo Franco Que tantos ganchos buenos ha metido Le ha dejado el push ahí arriba Así que La torre esta Debería Bueno Debería haber explotado El bufo azul se lo han quitado Literalmente Y bueno A ver Puedes ir a pelear su bufo azul Intentar robarlo Pero Déjame comprobar Tiene retri Vale si tiene retri Podría ir a pelearlo Pero claro Si se mete ahí sin visión Lo mismo se muere Bueno va a vaquear 16 a 19 La diferencia de oro se ha reducido a Bueno muy poco Muy poco A 5k De 6 a 5k Tampoco es mucho Pero bueno Menos da una piedra Como digo siempre Acaba de iniciar el lore Podría intentar alguna robada Aunque tiene pinta de que más bien Va a optar por Pushear Se tira aquí un ganchito Va a coger visión Ojo la entrada Podría ser buena Sobre el martis Lo va a intentar matar Termina siendo Lore para el martis Porque le consigue pillar El franco perfectamente Ay 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 Ojo Le pueden hacer La pueden hacer No No tiene suficiente en front Tira ahí el purificar Para salvarse Dios mío Lo ha intentado De todas Todas Pero no le ha funcionado Y mira que llevo Una armadura antigua Y todo La Fanny Para tener algo de Para tener algo de Supervivencia Pero Uff Muy complicado Es que es muy complicado Es muy complicado El El este El Apu lo veo bastante Pendejo No sé Hay jugadas que no me gustan Lo que está haciendo Y bueno En medio tiene pinta De que no cae la torre Pero da igual El resto de jugadores Están muriendo Se mueren el resto de jugadores Va a aparecer Fanny Pero claro Es que ahora mismo Lo tienes complicado Le tira la ultimi del Franco Para ganar tiempo Y termina siendo GG Para El equipo rojo A veces Los gods Sangran Pero no es por culpa suya Es por culpa De su equipo Que manquea bastante Así que nada chicos Ya sabéis que yo Subo todos globales Aunque pierdan también De hecho este en concreto Tenía más de un 75% De win rate con Fanny Pero A veces hay que mostrar La cara B chicos Que es la cara Del sufrimiento De los top globales Y aquí hay que hacerlo Evidentemente La gente a la que se enfrentan También son Top globales Igualas Y que realmente Estás en igualdad De condiciones Estás peleando En un alto elo También tienes que afrontar Pegarte contra otros top globales Es así la vida Así que nada más chicos Espero que he disfrutado mucho Y nada Dejadme por abajo En los comentarios Que les gustaría que fuera El próximo La próxima Bueno El próximo héroe Que me traje a esta sección Del top global Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En el canal de Telegram De Twitch Y Twitter Y Instagram Tenéis por abajo En el canal rojo Para suscribir La campanita de YouTube Ahora veis Y acá hay que sacar un vídeo Si me ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!